En este caso, se le está acusando al señor Carlos Mauricio Funes Cartagena de haber peculado la cantidad de 351 millones de dólares. Debidamente fundamentado, es el término que la Fiscalía General de la República le atribuyó al caso saqueo público. Cada acusación que se ha realizado, tanto en contra del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, como del resto de personas, tiene su fundamento en la prueba documental, testimonial y ahora pericial que se ha incorporado al proceso. Los resultados de los peritajes que han incorporado al proceso demuestran la participación delictiva del prófugo expresidente Mauricio Funes, integrantes de su grupo familiar y ex empleados de su administración. Esta prueba pericial, lo que viene a hacer en el proceso es a sostener y a fundamentar la hipótesis fiscal. Ante el juzgado octavo de instrucción, llegaron los fiscales de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos a presentar el escrito, pues el Ministerio Público consideró que los peritajes financieros son favorables en esta etapa y que al juez le ilustrarán sobre los delitos cometidos por cada uno de los imputados. El informe pericial es uno de los elementos que confirma que efectivamente el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, como las personas procesadas en este caso, efectivamente son responsables penalmente de haber cometido el delito de peculado y lavado de dinero y activos. El caso saqueo público consiste en el desvío de 351 millones de dólares durante la administración del expresidente Mauricio Funes. En este proceso hay 11 imputados presentes y 20 ausentes o prófugos de la justicia, sin contar a Regina Cañas, quien recibió recientemente una condena mediante un proceso abreviado. Sara Méndez, Noticiero El Salvador.